Nos encontramos en la semana internacional de UFC y tenemos las últimas entrevistas de la gran pelea UFC 189 en el MGM Grand. Tenemos varios de los peleadores que nos van a decir lo que piensan antes de la pelea. Vamos a ver qué es lo que nos tienen que decir. Y yo hago ejercicio de la pelea. Yo hago ejercicio de la pelea. Pero no es así. 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 Es muy diferente. Y mi ejercicio, honestly, es muy boring. Holly Lindell es mi strength y conditioning coach. No es la mujer de mi head coach. Y él le dice el programa de la pelea. Y él le dice la pelea. Y yo en el programa. Es pull-ups, push-ups, dips. Y sometimes I walk in there y I'm just like, what are we doing today? Y yo, bueno, after you warm up you have your sets of pull-ups, push-ups, dips, burpees, y then we're going to work on single leg jump squats today. So, I mean, some of the stuff can be kind of fun, but for the most part when people watch me train, I'm like, it looks like an old montage from a 1980s workout. It's like, I kind of work out like a military guy. I'm all, I can do a lot of push-ups now, bench press, probably not that great anymore. Sí, de verdad que me siento muy bien, después de ganar a Caín Velázquez, considerado el mejor del mundo por muchos años. Entonces, yo entrené muchísimo para esto y la gente me pregunta, Verdon, ¿tú crees que es el campeón mundial? Yo sí, yo sé que soy campeón mundial ahora mismo porque trabajé para esto, ¿no? No es la cosa que, ah, no me lo creo que gané, no es así. No quiero ser prepotente, pero sí la confianza que tenía de entrenamiento, ¿no? Y me siento muy bien porque toda mi vida ahora cambió todo. La gente te habla diferente. Acabo de hacer una película en Tailandia de kickboxer movie, ¿sabes? La película de Van Dyme. Sí, la he hecho también ahora, he hecho una participación de la película. Acabo de estar en Tailandia ayer mismo estuve ahí. Entonces, de verdad que estoy contento por todo lo que está pasando. Ahora tengo una gira muy grande. Me voy el lunes a Colombia, después a Argentina, Brasil. Después tengo que ir a Chile, me parece. Tengo muchos lugares, todavía no sé de cabeza, pero tengo muchos lugares para hacerlo. Pero quiero volver a entrenar de una vez ya porque no quiero estar parado. ¿Te afecta en algo cómo los mexicanos vieron la pelea, ya que Caín era el favorito? Sí, es normal porque tú estás en un lugar diferente, que no es tu casa, que tú sabes que la gente va a estar con él, ¿no? Y yo sabía de eso de principio. La gente me preguntaba. Yo sabía que iba a ser un 70, 30 para él, porque la gente estaba ahí, los mexicanos. Entonces, yo respeto a todos los mexicanos que estuvieron con él, pero al mismo tiempo vino mucha gente de Latinoamérica para verme. De Brasil, Latinoamérica en general, la gente vino conmigo, porque la gente me conoce, como soy comentarista de UFC Network, entonces la gente me conoce bastante. Y yo estuve contento con todo lo que pasó, en verdad, con el público, la gente. Y la gente me respetó porque al final me aplaudieron, entonces me gustó, me quedé contento. Sí, me sentí bien porque la primera vez que peleé justo en México contra Mark Hunt, la gente estaba toda conmigo, ¿no? Porque yo puse ese álito lindo, la canción mexicana, y la gente se fue muy contenta, que he hecho un homenaje, ¿no? Como representando a México también, ¿no? Yo represento a Brasil, que es mi país, pero sí, ya fui a México, yo creo que más de 20 veces ya. Entonces, tengo muchos amigos de México, conozco bastante gente, amigos mexicanos, la comida es muy buena. Y entonces me siento bien en México, no solo en México, pero en Latinoamérica no voy y la gente me recibe muy bien. ¿Cuáles son tus planes en este momento? Los planes ahora es jubilarme. Ah, no, es broma. No, no, es broma. Sí, 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 ahora me voy a jubilar. Los planes que tengo ahora, descansar un poco todavía y hacer todo lo que tengo que hacer, el tour, hacer algunos seminarios, apariciones en algunos países. La gente invita mucho, ¿no?, para hacer apariciones en eventos, empresas, así como hacer charlas multifacionales, cosas así como aprovechar un poco este reinado, ¿no?, que he conseguido hace mucho que estoy buscando. Y de ya empezar a entrenar de una vez ya, porque quiero pelear a lo mejor en dezembro, por ahí. Yo no sé contra quién va a ser, pero hay cuatro, ¿no?, hay cuatro que están así arriba. Caín Velázquez siempre va a ser Caín Velázquez, va a estar ahí. Miotic, Dos Santos y Arlovski. Entonces yo creo que la mejor manera es pelear entre ellos, porque son cuatro, pelean dos con dos, ¿no?, pelean entre ellos. Y el que haga la mejor actuación, pelean conmigo. Yo creo que es una buena idea, ¿no?, porque yo acabo de pelear, ya me quieren pelear ahora, no puedo, porque necesito ese tiempo para respirar. ¿Cómo se siente tu esposa de tu victoria? ¿Cómo ella? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue su reacción? Sí, después nos fuimos a Cancún, a Playa del Carmen, descansar por siete días, y estaba muy contenta. Tengo dos niñas pequeñas, Julia y Joana, y estuvieron conmigo, con mi mujer y todo eso. Entonces, muy contenta. Me gusta porque mi mujer entiende todo mi trabajo. Ella sabe que tengo que hacer viajes, tengo que estar aquí en Las Vegas, en Nueva York, por todos lados. Entonces, me gusta eso, ¿no? Ella entiende muy bien mi trabajo, y yo contento con mi mujer. Y mi mujer muy contenta conmigo, porque ella sabe que yo busqué mucho ese título. ¿Cuál fue la revancha? La revancha, yo creo que no depende de mí. Yo dije, la revancha, cuando acabó la pelea, yo dije, mira, yo creo que la revancha estaría muy bien. Pero creo que la UFC o la gente no le interesó a la gente, porque la manera en que fue la pelea, como no ha sido una pelea pareja, como quedó con la duda, ¿no? Yo gané a él bien, además de hecho, tapear, ¿no? Entonces, yo creo que tenía que hacer una más, como estaba diciendo ahora mismo, contra Miotic, o contra Dos Santos, o no sé contra qué. Dos Santos creo que no, Caín, Dos Santos no, porque sería la cuarta pelea, la gente no quiere ver. A lo mejor, Caín contra Arlovsk, o Caín contra Miotic. Y Dos Santos, así como va también. Yo creo que peleando entre ellos, después me toca a mí que haga mejor actuación. ¿Cuántos años más tú te ves haciendo esto? Yo tengo ahora 42, ya no, es broma. No, tengo 37, el 30 de julio cumplo 38 ahora ya. Pero me siento muy bien como hubiera 27, 28 años, porque el cuerpo está muy bien. Claro que tengo algunas lesiones antiguas que todos los luchadores tenemos, todos. Si tú preguntas a cualquier luchador, te vas a decir, ah, tengo una en la rodilla, en la espalda, en la mano, donde sea, siempre hay. Pero nosotros siempre queremos pelear, pelear, pelear. Entonces, ignoramos siempre la lesión, que no sea muy grave. Entonces, yo creo que voy a pelear a lo mejor dos añitos más, dos años más o tres, a lo mejor, no sé. Siempre decimos eso, pero después siempre peleamos otra vez. Eso es. Quisiera enviar un saludo a todos los fans, gracias por el apoyo, a los aficionados. Y a ver si nos vemos un día para crear una foto, una firma, lo que sea. Abrazo. Un saludo especial a Noticiero Viva Vegas. Hey. So, congratulations to your new championship. Please tell us how you feel at this moment. It's great. I feel great. I'm just soaking it all in. Sitting here at the UFC getting ready for a huge event on Saturday and holding my title. It feels unbelievable. How are you coping with, I heard you, you know, earlier say that people treat you different now, they recognize you. How do you feel? Is that what maybe what you were looking for? You know what? It's great. I mean, because fans are the people that pay us. They buy the tickets. They buy the pay-per-views. So if you see me, ask me for a picture. Do not be afraid. I will embrace each and every one of you. Because at the end of the day, you are why we do what we do. How supportive is your family with all of this? How do they feel? They love it. They kind of just take a back seat. Right now, Selena's at home with the kids. They're in the hotel. She keeps them occupied. They do all kinds of stuff, man. They go to Sharks Reef. They go swimming. And they just hang out. You know, she takes it all in. It is not easy. Trust me. I've been home for a few days in a row with those kids. It is not easy. That's a full-time job. What are your plans right now or maybe within the next three months? Yeah. Well, I'm actually going to do my rehab when I get home. Get my knee strong and then try to fight in October at UFC 192. Me and Alexander Gustafson. Hopefully, I get Cain Velasquez on. Cain Velasquez fights at night, too, so that him and I are in training camp together. We'll push each other. We'll get better. I'll go and defend my belt. And then you guys can see Cain fight as he's supposed to fight at sea level. And he will be the guy that everyone remembers. Most dominant heavyweight champion in UFC history. As a champion UFC fighter, what is your goal at the end of this, you know, goal that you're doing? You know what, man? When I'm done, yeah, when I'm done, I want people to remember as the guy that gave his best, put his best foot forward, was a good ambassador for the sport, and someone that my son and daughter can look up to and say, well, my dad was in the spotlight, he did it the right way. He never allowed any of the vices to get to him. He lived his life like a champion and like a father and a husband and partner should. But if I could do that, I'd be good to go. What's up, Las Vegas? Daniel Cormier. Thank you guys for always supporting me. If I can fight in Houston, it'll be the first time in four fights that I don't fight in Vegas, but I will be back and fight at the MGM Grand. Well, I'm working for Fox and also with the UFC, and I'm working as a commentator and also as an analyst for Fox Sports. Okay, what do you think about the fight with Conor McGregor and Mendes? Well, I think Conor McGregor is incredible, a great fighter, but I think Mendes with his fight, that's going to be the difference. And I think Chad Mendes will win. I think Chad Mendes... Hey! I think Chad Mendes will win by decision. I think he has a lot of experience. And we didn't see Conor McGregor against many fighters who have a great level of wrestling, of fight. And that's why I think Chad Mendes has a style that will make many problems with Conor McGregor. And being a fighter was incredible, because when you're a fighter, when you fight, you understand that with everything there is work. You have to work hard for everything. And you can know how things, the emotions of life. It's a very difficult job, but there are a lot of lessons, a lot of advice that you have to work hard. Every day you have to learn something new. You have to be humble, have love for what you're doing. Because if you don't have that, if you're working for success or for money, you're not doing it well. And you have to have that love for the fight and for learning new things. Yes, I want to send greetings and thank you for all the support. The End Shik, how nice is it! My daughter, it's hot! It's hot, how great! Refresh it in the beautiful with our offers. Papaya, 2 pounds for a dollar, Pechuga de pollo sin hueso, 1,69 pounds. En este verano, ven y refrescate en la bonita. En Taquerías El Buen Pastor, también los desayunos son nuestra especialidad, como los tradicionales chilaquiles, verdes o rojos. Recuerda que estamos ubicados en tres cómodas direcciones, 301 Sur Diquero Boulevard en el 4777 East Charlestown y en 503 de Las Vegas Boulevard que abrimos las 24 horas. Recuerda que en Taquerías El Buen Pastor, los desayunos también son nuestra especialidad. Tacos con clase. ¡Qué clase de tacos! Es temporada de taxes y muchas veces no sabemos a dónde acudir. Luis tuvo una mala experiencia en el 2011. Por tratar de ganar el sorteo de una camioneta, no recibió su reembolso, pero sí una auditoría. Y en el 2012 le prometieron 10.000 dólares que nunca recibió y lo estafaron cobrándole 500 dólares por su preparación. Miles de contribuyentes son víctimas de fraude cada año. Tax Max te da más. Te ofrecemos tu estimado gratis. Visítanos o llámame al 943-8886. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamisal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito morcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo Aguachile, el superhotel de camarones y la exótica asesina de venado. Y una gran variedad de mariscos. No te puedes perder los domingos de mariachi a partir de las 7 de la noche. ¡Te esperamos!